Atención, aviso legal, este canal es poco recomendado, todo lo aquí expresado puede ser parcial o totalmente fácil. Los consejos aquí emitidos no deben ser seguidos o formados. La mala calidad en la imagen de mis videos es debido a sabotajes por parte de la empresa Google YouTube. ¿Qué tal amigos? Bueno, ¿cómo andamos? Copa de metálico en dúo. No, 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 no. Bueno, novedades, hubo actualización. Hace, desde el sábado que nos jugamos, hoy es viernes a la noche. Porque este juego ya no me atrae como antes, pero bueno, de acá a tanto lo jugamos un poco. ¿Y qué pasó? La actualización, primero me había sacado como 25 GB, después reinicié la máquina y me devolvió los 25 GB y me devolvió como 40 GB más que estaban de la otra vez, ¿se acuerdan? Que habían quedado ahí pendientes. Bueno, se ve que algún boludo tocó el limpiador de archivos y ahora lo reactivaron y se limpiaron todos los archivos viejos, más los que se instalaron ahora, más todos los que estaban antes. Así que ahora tenemos como 100 GB libres. Es así esto, meten la mano a los pibes que no saben y hacen estragos. Estragos. Y bueno, y no hay muchas otras novedades. Es un invierno, pero hace un calor bárbaro. Yo nunca vi un invierno que haga 20 grados. Y bueno, y así estamos, con la garganta que hace calor, que hace frío, que hace calor, que hace frío, no sé. No sé nada, nada, sé nada. Bueno, rapidito el asunto, saltamos ya. Y si vamos con Tutti, con Tutti hacia nuestro inexorable destino. Un momento, acá hay un cofre. Un momento, un momento, un momento. ¿No fue el primer aterrizaje? ¿Por qué no fue el primer aterrizaje? ¿Por qué? ¿Te haces ese loco, guachín? ¿Te haces ese loco? Botardo, ¿no? Botardo de aquello. ¿Viste? No dispara, boludo. Aprieto para disparar y no dispara. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que no dispara? ¿Qué pasa? No tengo bala. Tengo bala. ¡No, no, no! ¡No! No, hijo de tu madre. No me dejaba correr. ¿Qué quiere que haga? Sin bala no puedo matar a nadie. Listo. Primera partida, rapidita. Listo. Vamos a la segunda, que es la buena. La primera fue para precalentar un poquitín. Vamos a la City porteña. Ahí va. Bueno, ahí vamos. Bueno, cambiaron algo. No sé para qué actualizaron, porque no veo ningún cambio. No sé para qué actualizaron, porque no veo ningún cambio. ¿Por qué no aplotó el cozo? ¿Por qué no aplotó? Bueno, no sé. Bueno, esto es un quilombo, ¿ah? Ya agarramos para cualquier lado. A ver, esto tiene que venir acá y vamos así. Tengo 4.000. Bueno, vamos a hacer así, mirá. 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 Bueno, bueno, ¿qué quiere? Yo qué sé. Bueno, tercera partida. Ahí vamos. Vamos de vuelta. Acabezadora no me van a ganar. ¿Qué te iba a decir? Te iba a decir algo y me olvidé. Ah, que, viste, mejorar arma es una sentencia de muerte. ¿Mejorás arma? Sentencia de muerte clavada. Segurísimo. Mejorás un arma y así, así, al minuto estás muerto. Segundo tiempo que tengo atrás, ya te moriste. Eh, me voy a decir, ¿qué pasa? ¿Por qué hacen esa huevada? ¿Por qué hacen esa huevada? No sé. ¿Por qué hacen esa huevada? Es así, qué sé yo. Es un juego aleatorio, viste, nada más. La lógica no tiene nada que ver. Es un juego aleatorio, viste, nada más. ¡Epa! De la creche, ¿eh? ¿Se puede hacer así, a ver? Ah, mirá qué loco. Bien Tomb Raider. Bueno, fantástico. ¿Viste? Bien Tomb Raider la cosa. Bueno, dale, escopeta que ya tengo. Escopeta. Este es mejor, sí. Este es mejor. Bueno, me da todo con cuenta gota, loco. Dame arma de verdad, deja de joder. Casi, casi. Casi, casi iría más, sí. Ahora sí. Ahora sí. Gófla allá. Allá no hay nada. Mejor dicho, sí hay. Vamos, dale. No hay problema. No hay problema. No hay gente dándose con todo, ¿no? Muy bien. No me dio el oro, ¿no? No me pareció. Siete es a vos. Bueno, escucho el tiro, pero no veo a nadie. Bueno, dale. Un día me decís una cosa, otro día me decís otra, no sé. No te comprendo. No me diga que volvieron los guantes. ¿De quiénes son estos guantes? A ver. Camuflaje. Estamos todos locos. Estamos todos locos. Bueno, por el momento lo vamos a dejar, pero... Hay que tenerlo en cuenta. Yo soy más partidario de la cosa tradicional, ¿no? De la cosa clásica. Bueno, por acá no hay nada, por acá sí. Hay tiros desde hoy que hay tiros ahí. Pero no veo a nadie. No veo a nadie que quiera que haga, que quiera que haga. Nada por aquí, nada por allá. Qué susto. Qué susto, ¿qué fue eso? ¿Me tiraron los frascos de avispa? No me parece. ¿Quién fue el guachín? Uy, me están matando los tipos, boludo. Me están matando los tipos. ¿Quién es el guachín? ¿Me quieren abrir la bóveda, amigos? ¿Cómo vamos a permitir eso? Allá te vi pasar, te vi pasar, te vi pasar. Ahora más una cosa. Vamos a tomar posición acá enfrente. ¿Qué pasó? ¿Te mataron a tu jefe? Oh, boludo, qué mal, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Te mataron a tu jefe? ¿Te mataron a tu jefe? Ahora veo un tiro, boludo, aquí va Vien ahí Raymond, vien ahí, no, 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 no me maten, no, 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 yo soy bueno Vienen a por mí los guachines, vienen a por mí Con estas armas no puedo perder, o sea, a ver No debería poder perder nunca con estas armas Yo lo estaba tirando con el, claro, lo estaba tirando con el visor infrarrojo Por eso no tenía, no surtía efecto el El guante invisibilidad no surtía efecto por eso Porque cuando lo estaba viendo con el infrarrojo, viste Bueno, aquí hay que dejar algo, inevitablemente, vamos a dejar esto Bueno, ¿cuánto oro tenía el pibe? No tenía mucho oro, ¿no? Y si vamos a la bóveda, a ver si quedó algo Pero por ahí lo interrumpí, el tipo estaba super luteando, no sé Hoy viene la zona, está acá La zona está acá y tengo un frasco solo Oh, qué mal Solo esperamos que el pibe haya luteado re mal, a ver No luteo nada No luteo nada Ahora vamos a hacer así, mirá Me clavo todo esto Me llevo esto, me llevo esto, me voy así Si no estoy equivocado, acá no hay auto, pero no importa porque allá hay otro cozo Hay un cozo que necesito Y me voy Ah, tengo tres Bueno, dale, tenés tres, maravilloso Ahí está Bueno, las cosas no salieron como esperábamos, pero tampoco está mal Mejor me voy, mejor me voy porque acá no se puede hacer nada ¿Quién es el guachín? Bueno, vamos a hacer así ¿Sabés saltar, guachín? Chá, ahí te atropellé, eh Te metiste en un quilombo, guachín, te metiste en un quilombo Te metiste en un quilombo y no sabés que no podés salir, bueno, dale No es por nada, pero yo no me tomé un frasco super curador, ¿por qué no me curó? Ya te voy a agarrar, guachín, ya te voy a agarrar Bueno, estamos adentro, vamos a hacer así Te fuiste justito Ah, querés volver, muy bien, eh Mentira, que pasa Cuidado, coronita Coronita, 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 coronita Listo, quedan así ¿Sabés qué vamos a hacer? Me voy a tomar esto Perfecto Siete Sí Eh, patinas que partimos, sí Eh, recarga radica, sí ¿Qué hice? ¿Por qué cambié esto por esto? ¿Esto por esto? Por acá, ché, te hay algo mal Yo tenía otra arma acá que no era esta ¿Sacaron la ametralladora de escopeta? ¿La escopeta de repetición la sacaron? Bueno, a ver, no importa Vamos acá, recargamos, sí, sí Esto lo recargamos, sí, sí Vamos un poquitín afuera Un pelín nada más Un pelín afuera, bueno Este es el que quiero, este ¿Por qué estoy haciendo quilombos? Si lo que quiero lo tengo en la mano ¿Por qué? Me llama Tomás a 3, eh Parece que no, pero, ¿viste? Dale, moto, tenés que salir volando A 500 kilómetros por hora ¿Qué me estás haciendo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya estoy sobrado de bala? ¿El pibe venía tan luteado? ¿Venía tan luteado? ¿Venía el pibe? ¡Jujú! ¡Y chucu, 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 chucu! Bueno Sí, vengo sobradísimo de bala Eso es verdad Bueno, lo que necesito ahora es un auto Dale Vamos a ir a la A la cervechería Más rápido tenés que andar 36 kilómetros por hora Semejante motaza Tendría que hacer una zanja De 5 metros Ahí va, ahora sí Eso que te cambia la regla del juego Así nomás Sin decirte nada Che, me sacaron el vehículo Camionetita Por favor Camionetita No, no hay camionetita No hay camionetita Amigo, no hay camionetita No hay, no hay Se abrió el cielo Y los ángeles cayeron ¿Qué está pasando amigo? ¿Qué está pasando? ¡Gracias! ¿Qué puede ser? Bueno, se supone que la que tengo es mejor, ¿no? Se supone Arriba rompe paredes, pero no... No saben que los cofres están escondidos No saben que los cofres están enterrados No saben Buscan el cofre porque se escuchan el ruido, pero... ¡Uh! ¿Qué murió acá? Sí murió un abucodonosor, no sé Bueno, basta de balas Basta Bueno, estamos afuera, hay que ir para allá Corre, corre, que te agarra la zona Corre, corre, corre ¡No! No te rompas el alma, ¿no? No, 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 no No, 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 no Bueno, hay que salir corriendo Porque acá ya estamos mal Bueno, basta de cofre Basta de curaciones Basta de todo Estamos bien Estamos bien de bala Estamos bien de arma De arma más o menos Hay que planificar Planifiquemos Planifiquemos mapa Hay que venir acá Vehículo Pinta que no hay Vale Gente acá Gente acá Gente acá ¿Por qué te escucho pero no te veo? ¿Por qué? ¿Por qué te escucho que estás acá cerca? ¿Por qué? Estamos adentro Bueno, acá me van a borrar la cabeza Pero ¿sabes cuánto? ¿Somos tres? ¡Uh, jolú! Somos tres amigos Che, qué bien que se ve No sé que también ven ustedes Pero Yo veo de maravilla ¿Dónde estará la gentuza esta? No sé Bueno, no se disparan Che, ¿por qué no se disparan? Tienen que estar viniendo los dos de allá Cofres Cofres allá arriba Allí viene uno No había forma 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 No sé ni de dónde salió Si lo hubiera visto antes Le metía un fracaso Pero Bueno Me mató así Muy alegremente Demasiado quizás Bueno, tercero Escuchame, está bien Vamos por otra Porque sí Pero Ya tendríamos que terminar La partida acá Pero bueno Vamos a seguir Porque somos así Incansables Misiones ¿Cómo andamos con las diarias? Por mal Pobres Me encantaría saber ¿Qué carajos es una mena cinética? ¿Por qué no me pones el dibujito Del objeto Boludón? Vení, tibronesa Dame un abrazo Dale ¿No querés darme un abracito? Dale Bueno Si me vas a recibir así Me voy Bueno, vamos a minar un poco Un poco de dilitio El dilitio es necesario Bueno, ahí vamos Hay un cofre allá No, no Pero dame armas de verdad Dame cofres Dame cosas No me das nada Así no puedo ganar Así no puedo ganar ¿Entendés? Bueno, ahora sí Más o menos Más o menos Más o menos Bueno, esto va acá Esto va acá Ahí vamos Listo Más o menos Más o menos Bueno Armas de las buenas Como siempre Ahí me va ruido Los nervios Los nervios Voy a jugar a esta cosa Ahí está Ahí está Ahorramos un frajito Muy bien Muy bien Un pote gordo Ahorramos 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 Está la bóveda La bóveda está así Siempre te de la F ¿Por qué? ¿Por qué te haces el chancho de renta? ¿Por qué? ¿Por acá ya pasó alguien? ¿Pasó alguien, amigos? ¿Pasó alguien? ¿Es eso posible, Spock? A ver Tenemos que llevar esto Sí Sí, sí Sí, sí Momento 7 7 Primer asunto ¿Qué me da de esto? Ese cañón no lo quiere nadie No lo quiere nadie ¿Viste? ¿Se que hace 6? Eso, morirse, eso es lo que tenés que hacer Nada de andar pensando ¿Dónde está el oro? Me robaron el oro, amigo Me robaron el oro, bueno A ver, aquí hay que cambiar esto por esto Rifle, sí, estamos bien Pará, ¿no me estaba diciendo que había un cofre? Me pareció Acá Ahora estamos adentro ¿Están los tipos? ¿Están los tipos? No sé si están los tipos Mapa Los tipos no están Bueno, dale, quedamos así Tendríamos que venir acá, por ejemplo Dale 7 7 amenazas Bueno, acá vehículo parece que no hay ¿No? Te pensaste que me iba a caer, ¿eh? Gente acá Vení, Bills, vení, no te vayas No me vio, ni me escuchó, ni nada Bueno, dale ¿Qué tenés acá? ¿Tenés una... Su fusila Bueno, a ver, tenemos que ir para allá Tenemos que ir para allá Tenemos que buscar un buen vehículo Tenemos que escapar de este lugar horrendo Y tenemos que correr Y se me fue la mirada Bueno, dale Un botardo más En la lista de asesinados Por mí Tenemos una llave Muy bien, ¿eh? Algo útil, no nada Bueno, acá no tenemos tirolesa No tenemos forma de bajar No tenemos forma de subir No tenemos forma de nada Acá me rompo el alma Quizás no Bueno, el otro día lo quise hacer Y no me salió Eso Eso es lo que quería hacer Bueno, sí ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué mierda es esto? No, esta no era el arma que yo tenía Yo tenía esta Están disparando, me van Están disparando Están disparando De no sé quién Y no sé por qué Opa, opa Se te escapó, ¿eh? Tienes mucha demora de red, querido Mucha demora de red tenés Sorry, gordo Ya te vi, guachi Ya te vi que estás ahí Bueno, si el pibe sabe jugar Va a venir por el otro lado Vamos a atravesar todo el templo Vale, de una B Terminá No sé, algo monumental Que no sé qué Vamos a tirar adentro, viste Tierra adentro Porque acá es un kilómetro Porque acá es un kilómetro Porque acá es un kilómetro Un trompo, amigos Y acá qué pasó Bueno, no importa De un tiro, boludo Ya está Ya está decidida mi suerte Bueno, el auto está allá El auto es útil Bueno, listo, se perdió Se perdió la chance Vamos a ir a ojar el auto No, no, no me mates Luego me dejó Verá No tenía chance No tenía chance alguna No podía hacer nada Estaba predestinado Que iba a morir Y no había forma No había forma de evitarlo Bueno, amigos Ya caímos de la gracia del juego Y ya esta semana No vamos a ganar más Lamentablemente No hay ¡Vamos! No me dio tiempo ni de salir corriendo Ni de salir, le disparó un tiro Pegó a cualquier lado, dije estoy muerto Empecé a correr Y no me dio ni tiempo de correr y me mató El que mata muere, es así Tan simple como eso, tan simple como eso Bueno, ya esta es la cuarta partida Ya no vamos a ganar Ya no vamos a ganar Amigos, es así Se dio vuelta la cosa, desde la actualización Cambiaron el algoritmo y chao Antes ganábamos 4 partidas O 6 partidas por día No, ya no Ya es imposible Bueno, somos 4, dale Gracias por darme una cosa de corto Gracias, gracias Así se juega, ¿ves? Así Sin vueltas Sí, en realidad tendríamos que hacer así El que mata muere, es así No me va a dejar matarlo No, no me vas a dejar No Es un bot Es un bot que anticipa todos mis movimientos Dale Aquí voy a agarrar En vez de esto En vez de esto voy a agarrarlo Ahí estamos Listo, ahora sí Bueno, esto hay que ponerlo acá Esto hay que recargarlo Ahí estás Ahí está Goludo, no puede ser que te pife tanto ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, guachín? Ahí estás No No No, me equivoqué ¿Qué pasó? ¿Nos morimos los dos? Me equivoqué de botón Y en vez de agarrar el arma Agarré el cozo Qué bueno Desastroso No entendí qué pasó al final No sé cuántos maté No sé nada Bueno, estuvo buenísimo Buenísimo No me daba ni tiempo de agarrar el loot Tenía que ir matando uno tras otro Uno tras otro Uno tras otro Vamos a reclamar nivel 37 A ver, tiene que haber acá ¿Sabes qué tiene que haber? Jugar Casillero No, pase Acá, tiene que haber algo Dale ¿Qué cosa tan útil? Bueno El 38 Tiene que haber algo también Dale Llenó de gente Mirá Llenísimo Benísimo Últimamente la granada No ha sido por un carajo te vas a hacer loco conmigo porque voy a quedar a ti voy a quedar a ti la granada en vez de ir a donde yo la tiro va para cualquier lado tiro la granada al enemigo y me rebota en el escalón y vuelve para atrás a ver, a ver a ver, que es lo que está pasando amigo que es lo que está pasando está claro que el juego no me quiere dejar ganar cambiaron el algoritmo, no se pasa nada re lleno de gente llenísimo de gente bueno, gracias por tantas cosas no te hubiera molestado lleno de gente y ¡Gracias! 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 ¡Pero salta bien! Está totalmente del otro lado Si sacaron auto se me parece a mí Antes estaba lleno de auto por todos lados y ahora me hayan auto por ningún lado Bueno, esto Esto lo cambiamos por esto Esto dije Y esto lo cambiamos por esto Y nos vamos así Si, el resultado es que yo también soy visible ¿Por qué soy visible? Si yo soy el que dispara el 2 ¡Gracias! 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 ¡Que estratega a! Lástima que le pegué al otro tipo que no tenía nada que ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No hay forma, no hay forma, no hay forma. A ver, recupera vida. ¿Cuántas veces tengo que recuperar vida para que me dé algo? A ver. Reuna Luciana. Bueno, dale. Consigue experiencia en inspirataje. Bueno, vamos a devuerte la cervecería. La cabezadura no me van a ganar. No, 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 no. Y estos dos, ¿qué quieren estos dos? ¿Qué quieren? Vienen muy abajo. Vamos a buscarnos la vida por otro lado. ¿Todos cayeron antes que yo? ¿Por qué cayeron antes que yo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué son así? ¿Por qué? Pero la puta madre, ¿así lo que te digo? Ya se me están esfriando las patas, ¿viste? Bueno. ¿Pero por qué tanta metralleta? ¿Por qué no me das una cosa? Bueno, dale. Ahora me das el otro. Ahora no lo necesito, boludo. Bueno, ahora sí, ves. A ver, sí, ves. Esta escopeta es la que tendría que haber tenido antes si no pude. Bueno, no importa. ¿Qué hace, querido? ¿Todo bien? Es un problema que te tomen la cerveza, ¿viste? Pero estamos en guerra. Es así. Bueno, estamos exactamente donde nos quedamos antes. Me están queriendo quemar el boliche, boludo. Así no se puede. No, así no. No, así no. Así no. Así. No, así no. No, así no. Así no. Así no. No, así no. ¿Está todo roto? No. Así no. No se lo podemos interceptar. Si lo podemos interceptar sería buenísimo. Gracias a mi Dios, gracias a mi Dios, gracias a mi Dios. Gracias a mi Dios. Gracias a mi Dios. Gracias a mi Dios. Qué mala suerte que tuviste, qué mala suerte. Mala suerte, qué va a ser, es así la vida. ¿Qué tenés acá? Un designado térmico que ya tengo. Uh, esta sí me la llevo. No, 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 no. Lo olvido de Ramón Vélez, boludo, ¿qué vamos a hacer para lutear tan bien? Auto allá, puede ser, eh. No. Bueno, de ahí. Camioneta no hay, auto sí hay, de ahí. Un momento. Un momento. Qué nivel manejístico, ¿eh? Damos 10 puntos manejisticamente hablando. Necesitamos, 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 necesitamos tomar una decisión, una decisión crucial. Y, por lo tanto, no, 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 no. A ver, ¿cómo andamos de curación, eh? ¿Podríamos venir acá y matar a los tipos? Podríamos hacer, podía ser, eh. Total, ganar no vamos a ganar, así que... Yo no te hice nada, boludo, ¿qué pasa? El tipo que los mató, ¿qué está? Ah, no, boludo, no me hagas eso. Boludo, no hay forma de matarlo, o sea... ¿Y este de dónde salió? Bueno, eso por hacerme el guapo, ¿ves? Por hacerme el guapo me pasan esas cosas. Estuvo bueno, igual, estuvo bueno, ¿no? Estuvo bueno, pero yo quiero ganarlo. No, 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 no. No, hijo de puta, loco. ¿Cómo me puede disparar así? Estaba re saltando, re volando, re... No puede ser, no, 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 no hay forma. No hay forma, no hay forma. Son los cracks de los super recontra megacrack. No hay forma de pasarlo ni nada. Mirá que me quise adelantar y quise agarrar a luter primero y quise... Me bajé por la ladera para llegar ante todo. No hay forma, no hay forma, no hay forma. No hay forma, no hay forma. Ah, mirá que bueno. Mirá que bueno, Batman. Mirá. Ahí está la batechica. Mirá como me salió de la batechica. No, me estaba, me estaba, me estaba... Me estaba poniendo un... Ahí está, eso era lo que quería hacer, eso era. Muy bien, ¿eh? Bueno. Vamos a saltar acá porque... Porque si. Porque si no nos matan, nos matan en todos lados, nos matan. No, ya está. No. ¡Gracias! 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 ¿No lo comenten? Si ustedes no lo comenten, yo tampoco voy ¿Por qué te caes, boludo? Ah, por la sombrilla te caes Hay gente acá, eh ... ... ... ... ... ... ... Bueno, a ver, 7 Bueno, los tipos acá no están, ¿no? O por lo menos si están, no aparecieron Muy bien Bueno, los tipos acá no están, no aparecieron Estos cofres están más escondidos que no sé qué, che ¿Dónde está el cofre? A ver, me dice que está acá Acá, 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 acá Yo estoy loco Acá abajo, ¿no? Pero no sea, acá, 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 acá ahora tipo aparecieron listo va a ser listo 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 Ahí está el otro Ahí está el otro Listo, yo no tengo más jefe Ya no tenés más jefe, ya no podés hacer nada Estuve bien con la granadita A la granadita estuve bien Uy, me están localizando, amigos Me tiene localización ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido? ¿Están quemando la casa? A ver, acá tendríamos que agarrar algo como esto Antes era dorada el arma, pero bueno La devaluación es así, viste Ya tenemos 4.000, dale Esta es la que estoy buscando Esta es exactamente la que estoy buscando Gente arriba Están esperando a que salga Están esperando a que salga Están esperando a que salga A ver, algo más para llevarse de acá Acá no, ya estamos bien Ya estamos bien así Sorry, gordo ¿Qué es esa luz? ¿Qué es esa luz? Veo una luz al final del túnel Antes era violeta y ahora es azul Alguien va a venir a hacerme la jodita Alguien va a venir a trampearme Alguien va a venir 7 Combatiente transversal ¿Vas a acordar al Halo? ¿Es el Halo que tiraba los rayos para arriba? Halo 1 Tenemos que jugar al Halo 1 de vuelta Un día de esto Un juego muy difícil Y no va a venir nadie Bueno, estamos acá al medio Bueno, parece que no hay nadie Vamos a ver Si, en las armas doradas No sirve para una mierda Estoy empezando a sospechar Estoy empezando a sospechar Bueno La costa ¿Qué hay acá en la costa? ¿Qué podemos aprovechar de la costa? ¿A mí no hay nadie acá? ¡Ah! 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 Me pareció que había aparecido unos piecitos, ¿no? Me pareció, me pareció, me pareció. Bueno, ¿cómo estamos de sona? A ver. El centro está... Podemos venir acá, por ejemplo, ¿no? Vamos a esperar a que se cierre, a ver. A ver qué onda. Juguarrata, querés ganar, tenés Juguarrata, no hay caso. Vos le das todo el entusiasmo, todo el protagonismo, todo, todo, y te matan así nomás. Me jugué Rata, y bueno, lo mismo, pero más tranquilo. A ver, mapa. Falta, todavía falta. Vamos a ir adelantando un poco, ¿no? Sí, vamos a ir adelantando un poco. Tiene que haber un cofre acá. Tiene que haber un cofre acá. ¿Qué pasa, boludo? ¿Qué hiciste, boludo? ¿Qué hiciste? Subíte al auto. No se quiere subir al auto. Eh, 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 subíte al auto. Eh, no se quiere subir. No se quiere subir al auto, boludo. No se quiere, no se quiere subir. Qué tramposo el juego, boludo. No se quería subir al auto. ¿Por qué no cumple la regla de su propio diseño? No se quiere subir al auto. Perdí una escopeta encima. Hay gente acá, me parece. No me quiere dejar subir al auto. Qué juego, hijo de po... ¿Ya es cuando hacen esas cosas? Bueno, dale. Estamos en el fondo del mar. En el fondo del mar. Mira, tengo como subir. Sí, tengo como subir. Bueno, tengo que ir para el otro lado. Exactamente para el otro lado. Bueno, no me deja usar auto. No me deja nada este juego del orto. Auto por acá no hay. Auto por allá no hay. No hay auto por ningún lado. No puedo hacer... Ah, sí, tengo una grietita. Momentito, que tengo grietita. Momentito. Aquí para allá, ¿vale? Bien allá. Bien contra la frontera sería, ¿no? Bien contra el camino que tengo a la izquierda. La ruta termina acá. Claro, sí, sí. El arbusto aquel me viene pero 10 puntos. Ya andan los pibes divirtiéndose. Muy bien, ¿eh? Ahí me entró una basurita en el ojo. Bueno. ¿Me robaron la kill? No me parece. Bueno, ese auto podía ser mío. Podía, podía. Somos cinco. Somos cinco, estoy adentro. Hay uno acá. Hijo de su madre. Me dieron con todo, amigos. Me dieron con todo. No sé cómo hicieron para verme, pero... Me pegaron con todo. Me pegaron. Voy a correr una barbaridad. El río no me sirve. Bueno, adentro. Había un auto por acá. Había un auto. Si lo podemos agarrar, sería genial. ¿Cómo hicieron para pegarme así, metido en el arbusto? No sé, ¿eh? ¿Dónde fue que vi el auto? Acá. No. ¿Cómo va a hacer eso? ¿Viste? ¿Viste? No me hagas el loco. No me hagas el loco. Bueno, dale, boludo. Dale, dale, dale. Así me trampa, dale. Así me trampa. Así me trampa cuando tengas un rato. Así me trampa, va. Qué tramposo, boludo. No me dejaba subir al auto. No me dejaba subir al auto. Qué hijo de puta. Apretaba la E para subir y no subía. No subía. No es la primera vez que me lo hace. No es la primera vez. Trampa por todo lado. Trampa, 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 trampa. Mira que no juego mal, ¿eh? No juego mal. Pero no quiere, no quiere, no quiere. ¿Qué quiere que haga? Bueno, no sé dónde ir, che. No sé. No importa dónde vaya, morir igual. O sea, siempre el destino es morir. ¿Por qué hace lo que se te canta el culo? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, siempre el destino es morir. Armas súper clásicas. ¿Y aquel? ¿Lo maté? No, no lo maté, ¿eh? Bueno, va. No le dice nada. No le dice nada. No le dice nada. No, no, no quiere, no quiere. No le dice nada. No le dice nada. No, no le dice nada. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Te volviste invisible, me pareció. Gracias. Manelé un baguito acá. Bueno, dale. Ni queriendo le puedo ahorrar tanto. ¿Dónde está guachín? Estás ahí. Percha te hice, eh. No tengo más bala. No tengo más bala. Me pasa lo mismo que hoy. Hoy también tenía una batalla tremenda y me había quedado sin bala. No tengo más bala. No tengo más bala. No tengo más bala. Gracias. Gracias. Gracias, querido. Gracias. No me voy. No me voy. No me voy. Gracias. No tengo más bala. No me voy. No me voy. 7 7 8 9 10 12 13 14 16 16 16 16 16 16 16 17 16 16 17 17 18 19 19 19 20 20 20 20 20 21 22 23 23 23 20 20 20 22 22 23 24 23 24 25 25 demasiado demasiado bien demasiado demasiado bien juegan demasiado bueno acá donde pueden bater o no injustamente una bala sola me quedaba abriste la bóveda o no abriste nada dije bueno va a abrir la bóveda gente acá ah 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 vale que la que mete es mía que no te hace el boludo ah 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 No hay problema ¿Qué hace este árbol acá? No hay jugo No te vas a curar tan fácil ¿Te moriste? ¿Te moriste? ¿Me dejaste una coronita? Muy bien Eso quiere decir que voy a morir joven A ver, un rifle, un rifle Podría cambiar este por esta Está, ahí Bueno, espirá, que vos le gané todo Dale Quedo, quedo, quedo Son dos Bueno, dale ¿Te querés venir conmigo? Bueno, dale ¿Qué? ¿Es el mismo que viene a ayudar? ¿Con ayudante? No entiendo No entiendo qué es lo que pasa No entiendo, no entiendo No me importa porque llevo torta No me importa No entiendo, no entiendo No entiendo No entiendo Morite hijo de tu madre Morite Que aterrador Bueno dale Joder de tu madre Morite Morite A ver no te quiere morir Yo te mato No se quiere morir ¿Qué quiere que haga? No tengo opción Y no me puedo curar ¿Qué cosa? No me deja curarme No tengo espudo No tengo nada No tengo nada amigo No tengo nada ¿Y vos qué te pasa? Me desquito con vos Mirá 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 Bueno Tengo que hacer algo así Bueno dale Así Empecemos Estamos ¿Está cargado? Sí ¿Está cargado? No ¿Está cargado? No No he cargado nada A ver qué pasa Bueno la verdad La verdad que fue demasiado Demasiado violento No hubo tiempo de cargar nada Escudito Escudito Bueno esta podía ser nuestra partida Bueno esta podía ser nuestra partida Cargador de subfusil ampliado Es justo lo que no tengo Justo lo que no tengo Me ofrecés Muy bien Somos 13 Muchísima gente Está alto ahí Esto es justo lo que necesito Sí Me llevo esto Y me llevo Y me llevo esto Antes de que me disparan Rápido Pero dale Que me disparan Pero quedate quieto ahí No me disparan Es increíble Bueno Bate yo mroda Línea no rambra ¡Gracias! 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 ¡Maldito! ¡Vos, no me puedo matar! ¡11! ¡Somos mucho! viste que te dije lamentablemente voy a tener que cambiar así lamentablemente estamos afuera amigos estamos afuera ay no me vea que me pincheron una rueda no te puedo creer no te puedo creer que me quede sin nafta no te puedo creer no te puedo creer que me estoy muriendo no te puedo creer para el otro lado tenes que ir papurri para nadar para que me muero gracias gracias por el favor que puedo hacer amigo no puedo hacer nada no puedo hacer nada me disparan en un solo tiro y me matan la verdad que estuve mal en no vigilar la zona pero bueno vamos a jugar la última pero ya está buenísima digamos no pero quiero ganar o sea ahí está me atraviesa me atraviesa el corazón el meme el meme el meme viviente hoy tenemos mucho en común tenemos mucho en común porque dice le dio las gracias al conductor le debe haber dado las gracias al piloto en realidad agarra las cosas ¿qué pasa? bueno organizamos este equipo este va acá este va acá listo ya está estamos en territorio enemigo muy muy asediado muy asediado tenemos que hacer no podemos perder ninguna oportunidad de éxito ché los premios y las cosas que tienen que ver acá no podemos hacer el cofre sacaron la patinada la patinada estaba buena no, la patinada está pero por qué a veces está y a veces no por qué por qué no entiendo no entiendo bueno, acá estamos muy en peligro no tenemos buena escopeta, no tenemos nada viste que te dije te dije que estábamos muy en peligro te dije te dije que estábamos muy en peligro te dije, 7 todo terapia regenera vidas y escudos al cubrirte de lodo no, esa huella no me vengan con cosas raras no, no me vengan con cosas raras escudo por favor si son tan amables escudo escudo me voy a tener que dejar esto en pos de esto todo verde todo verde está verde el juego es bien la zona es bien la zona es bien la zona amigos bueno, aquí quiero buscar por ejemplo un vehículo un vehículo ¡eson!" ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Incubar ¿Qué son, dinosaurios? No quería eso No quería eso Quería otra cosa No me vas a venir a comer, ¿eh? Mirá que yo te incubé 7 7, combate transversal 7, primer asalto Vamos a hacer así Vamos a ir agarrando tierra adentro Porque esto es un quilombo ¿Qué es esto? Chau, chau, adiós Dale, saboteame, dale, no hay problema Jerónimo Para el otro lado tenés que... Pero, ¿qué le pasa? ¿Está loco? ¿Está loco? ¿Qué le pasa? Estamos mal con los autos, estamos mal Lugar super luteado, lugar super luteado Lugar super luteado, lugar super luteado Está todo luteado, bueno, dale Allá los vi a los dos, los vi a los dos Bueno, esto me va a salir mal, ¿no? ¿Qué haces eso? No, me rompí el alma Chau Odio esta selva, la odio con toda mi alma Caite, caite, caite Como me pasa a mí siempre Caite, caite, caite Bueno, dale ¿Quién me tiró la granada? ¿El bot me tiró la granada? ¿Estamos todos locos? No entiendo nada de este juego, no entiendo nada Bots tirando granadas, bueno, dale Pasaste a nivel 38 A ver Pase de batalla ¿Por qué no me pone un tip ahí en el pase de batalla Diciendo que tengo algo para reclamar? ¿Por qué no me pone? Por fin me va a dar monedas B Muy bien, reclamar Algo más Nivel 42 Bueno, última, porque hoy no ganamos nada No ganamos ni medio Estamos totalmente desfavorecidos No me dejen solo Me dejaron solo, mirá No hay nadie jugando Estoy solo Estoy solo en el cosmos Mirá El invencido del cosmos Mirá, mirá lo que es este cosmos Mirá, mirá, mirá En la invencida del cosmos estoy solo Solo, solo Bueno, apareció un super saiyajin Nivel 37 Está con la guadaña de la muerte Bueno, mejor me voy Odio a los troopers Los odio Y si tienen alita de ángel mejor Más odioso todavía ¡Vamos! 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 No pensé que te ibas a sentir ofendido. No pensé que te ibas a sentir ofendido. Lo vas a sentir de la cara de carne. Retiró la posición de carne. Encontrar en la myths de carne. No pensé que te ibas a sentir de carne. Temprisar la posición de la carne. ¡Gracias! 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 Le disparé un disparo de escopeta en la cara a un metro O sea no puede ser ¡Gracias! ¡No me quiere dejar ganar! ¿Entendés? ¡No me quiere dejar ganar! ¡No me quiere dejar ganar! ¡Es así! al otro también le metí dos escopetazos que estoy seguro de que ni el jugo tenía y 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 bueno en un alto porcentaje este lugar está super luteado y 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 bueno a ver no vamos a ganar no vamos a ganar no vamos a ganar no bueno entonces vamos a lo siguiente y vamos a morir va a ser con arma de primera y 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 por un momento pensé que había perdido la camioneta que desesperación bueno ahí vamos tenemos que ir a cargar nafta donde hay una estación de servicio acá estación de servicio ahí acá llegamos y yo y 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 vale la pena ir a matarlo vale la pena repite toda la camioneta tanto que la cuidaba tanto que la cuidaba no estamos adentro dale que desesperación no sé no me acordaba cómo se sacaba el mapa estaba con el mapa ahí puesto y no podía y 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 no puedo perder 10 jugadores restantes cualquiera que pase por acá lo tengo que poder ver y matar al toque y 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 no estoy acá no estoy acá cualquiera que cree que estoy acá es mentira, no estoy acá tiros por allá no se ve nadie porque están tiros muy lejos muy lejanos estos tiros estoy nervioso amigo, estoy nervioso estoy nervioso, tengo los nervios nerviosos que no sos bienvenido somos siete, mucha gente mucha gente, mucha gente falta que me vengan a echar a la camioneta que podría ser ahí viene uno ahí lo vi, lo vi, lo vi probablemente me haya visto también este viene luteado exactamente igual que yo es la misma cosa que yo mirá, tiene doble frajito que hijo de su madre doble frajito tenía doble frajito amigos doble frajito o sea tenía cuatro bueno, no es mala no es mala filosofía llevar así no es mala bueno, somos cuatro mate a tres bueno, dale que hijo de su madre ven como vienen luteados todos vienen como una bestia luteadísimos a full ven una coronita me está jodiendo me está jodiendo que hay una coronita acá abajo me está jodiendo dale boludo, que pasa bueno, dale me lo tomo bueno, estamos casi adentro otra vez hay que ir al centro que está acá podemos ir a la costa, ¿no? la costa siempre nos favorece me sube la presión el coso este porque me escucho musiquitas escucho musiquitas amigos, escucho musiquitas bueno, dale tranquilo, tranquilo no desespero estoy metiendo todos los tiros por la ventana bueno, quédate afuera y ya me voy para adentro dale no no, subite no, subite, qué sé, boludo no, dale no me dejado subirme somos tres dale, más tensión elimine a uno me queda son dos somos dos vení, no te vayas vení, vení, vení vení no te vayas vení acá qué merecido que lo tenía qué merecido que lo tenía qué merecido que lo tenía merecidísimo merecidísimo jugando cien veces mejor que los demás merecidísimo amigos, ahí lo tendría que haber atropellado y tenía que haber salido volando hacia afuera de la zona pero bueno bueno, no importa ya está ya está amigos, espero que les haya gustado no olviden darle like, suscribirse, compartir, comentar dale a la camarilla esta va a ir a un domingo porque es muy larga esta partida sorry le mando un fuerte abrazo chau chau adiós hola mi nombre es Ramos Vélez y te invito a que veas mis videos en donde te mostraré las ideas e inventos que he estado acumulando a lo largo de los años te espero si te gustó algún video bájalo antes de que Google YouTube vuelva a borrar todos tus canales